El equipo no hizo un buen primer tiempo, se mostró desconectado como partido y me parece que en el segundo tiempo, a lo mejor sin haber jugado muy bien, el equipo demostró una gana, una intensidad, una actitud que llevaron a que tengamos a Iquique prácticamente en su campo casi 45 minutos. Me parece que desde la entrega lo del equipo fue irreprochable, desde la actitud, desde la intención de ganar y bueno, nos faltó lamentablemente el gol, pero en línea general me parece, comparto su análisis, el primer tiempo no fue bueno y en el segundo tiempo el equipo mostró una versión totalmente diferente. Nosotros no modificamos el sistema, cuando entró Sosa fue sobre una de las bandas y Lescano pasó a jugar como centro delantero, el esquema no lo modificamos, lo que me parece que en el segundo tiempo el equipo modificó la actitud, logró en el segundo tiempo sacarse el partido de la U de encima, recién ahí, en el primer tiempo era un equipo nervioso, dubitativo, que indudablemente le pesaba todavía el resultado del partido anterior. En el segundo, cuando nos sacamos el resultado de encima, se vio la mejor versión, pero más allá de los nombres, me parece que la actitud en general fue otra, nosotros terminamos defendiendo los últimos 20 minutos casi mano a mano, con centrales lanzados al ataque, con laterales lanzados al ataque, con un contención que jugaba la salida del círculo central rival, me parece que el equipo tuvo en el segundo tiempo una actuación con cosas para corregir, como siempre hay, pero con una entrega en pos del triunfo que es aplaudible. Teníamos la intención de borrar un poco la imagen que habíamos dejado del partido anterior, me parece que por empuje, por ganas, por juego, el segundo tiempo merecimos algo más que el empate, tuvimos cuatro o cinco ocasiones clarísimas de gol, y Kike no habría contado dos o tres veces, pasó la mitad de la cancha, los demás presionamos, me parece que el segundo tiempo fue bueno, pero obviamente el resultado nos deja conformes, queríamos ganar para quedar en los primeros lugares, lamentablemente no pudimos, pero me parece que la actitud del equipo en el segundo tiempo es valorable, es lo que tenemos que hacer si queremos estar peleando en los primeros lugares, así que nada, a corregir errores como digo siempre y a reforzar las cosas buenas que tenemos, que en el segundo tiempo fueron varias, y afinar, porque la verdad es que estuvimos poco finos de cara al largo contrario hoy día. Un punto nos deja con un poco de sabor amargo, porque creo que merecimos un poquito más, no fue el mejor partido, pero creo que fue un partido correcto, donde no sufrimos casi, pero bueno, no pudimos meter las ocasiones que tuvimos en el segundo tiempo, y nos llevamos un empate. De alguna forma no quería perder, ni quería dejar pasar esta posibilidad de buscar los tres puntos, no sé si jugamos de la mejor manera, pero creo que en el segundo tiempo, de alguna forma el equipo quiso ir a buscarlo como sea, y eso un poco se empieza a agradecer, porque tú quieres ganar y quieres seguir luchando arriba, pero creo que hay mucho por mejorar. ¿El apoyo del público fue importante después de lo que pasó con la U, no? La verdad que nosotros estamos bastante agradecidos por el apoyo que nos ha brindado el hincha, porque no es fácil cuando ves a tu equipo salir derrotado de un complejo por 8 a 1, independiente que sepas que el resultado es ilógico, es irreal. Lamentablemente nos tocó a nosotros afrontar ese resultado y tenemos que levantar la cabeza. Ahora hay que pensar como equipo en cómo vamos a mejorar, qué cosas hay que seguir construyendo, hay que seguir mejorando mucho y trabajar en el equipo. La verdad que es una sensación en realidad medio agridulce, porque si bien estoy contento por haber debutado, yo tuve la oportunidad de poder darle la victoria al equipo y no pude hacerlo, la verdad que en la última decidí mal y él también virtuó un poco de golero, pero bueno, también me doy con esa sensación de un poco de tristeza. O'Higgins perdió 8 a 1 la semana pasada y la gente viene igual a apoyar al equipo. ¿Cómo lo toma el plantel? No, la verdad que en la semana pasada tuvimos una derrota bastante dolorosa y la verdad que es admirable lo que hace esta hinchada. Yo recién la estoy conociendo, pero la verdad que es muy importante que nos sigan apoyando, porque el plantel lo necesita. En lo personal, ¿cómo te sentiste? No, me sentí bien, bueno, como te decía, con un poco de esta hora la tristeza del empate y la oportunidad que más logré, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando en la semana para ver si el fin de semana siguiente es el viernes, más que nada, podemos dar la victoria a esta institución. Amargo porque podríamos haber dejado los 3.1 en casa, por ahí no definimos bien las jugadas al final, pero bueno, son cosas que hay que corregir y vamos a tratar de hacerlo en la semana para llegar al viernes con menos margen de error. Se lo preguntaba también a Leandro, O'Higgins perdió la semana pasada por 8-1 y pese al resultado la gente viene a acompañar igual casi 5.000 personas en las tribunas. ¿Cómo lo tomas tú? La verdad, estar en un club con esta gente es un orgullo porque alienta desde el minuto que empieza hasta que termina y eso al jugador la verdad que lo motiva mucho. La verdad que es lamentable no por haber dado un triunfo a la gente, pero esperemos que para los próximos partidos se sigan dando los 3 puntos para que ellos también sigan en su casa de alegre. Y lo personal, en tu edad, jugaste tan solo 7 minutos y pudiste ya completar los 90. Sí, bien, por ahí creo que me hace falta un poco más de ritmo, ¿no? Con el equipo titular, digamos, de los 11, pero bueno, eso con el correr del tiempo se va ahí agarrando, así que tranquilo. Dentro de todo me sentí bien, jugar 90 minutos es muy importante para uno, así que la verdad contento por eso.